Buenas tardes, aquí Aida Flores reportándose ya, ya de regreso para casa, aún en El Salvador, pero ya en el aeropuerto. Aquí agradeciéndoles a todos, a todos mis amigos de Ritmo y Sabor salvadoreño de Samerby, a todos los que han estado conmigo en este tiempo de duelo familiar, les agradezco mucho. He sentido el abrazo de cada una de ustedes en este proceso, de que se nos fue mi suero, el abuelo, mis hijos, pero sobre todo el padre de mi esposo, que lo he tratado de apoyar en este momento difícil. Nos hemos sentido muy reconfortados con todo el amor que me han demostrado y yo le he expresado a él. Él tiene una visión muy nueva, muy buena del canal que es YouTube, pero sobre todo quienes son ustedes, que me han apoyado mucho, anímicamente, me han mandado mensajes, preguntando cómo estamos. Me han hecho el carioque, que para mí ha sido algo muy, muy grande, muy grande porque yo no lo esperaba. Para mí fue sorpresa anoche cuando vi el teléfono y ver que lo estaban haciendo para apoyarnos económicamente. Con todo este gasto que hemos tenido, el haber visto a Sonia Bonilla, Sonia Aguilar, Ana María, a Guadalupe, en el servicio fúnebre de mi suegro en Los Ángeles. Para mí fue algo muy lindo, muy lindo, muy invaluable eso. Les agradezco en el alma. Nunca, nunca me arrepentiré de estar en este grupo de amigas, aunque mi apoyo sea más presencial que económico, pero les agradezco en el alma. Sé que Dios no se queda con nada. A mis amigos aquí en El Salvador, a Sonia, Fernando, Yohanita, Don William, Carmencita, María Urias, a todas, a todas. Menciono a ellas porque son los nombres que uno más recuerda. A William, a Carito, a todos. No quiero que, no quiero que se me quede ninguno. Marisela, Mari, la Chapina, a Luis Humberto, a todos mis amigos. Les mando un abrazo muy, muy apretado desde el fondo de mi corazón, muestras de agradecimiento. Dios les bendiga y sigamos apoyando. Que si somos pocos, somos más fuertes. Vamos a estar primeramente, Dios, en un momento que nos necesite. Dios les bendiga. Hasta pronto.